Y arriba los infieles que están allá atrás Y dice Te quiero, lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, qué pena verte perdido Como quien pierde un estrés que se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererlo tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Muy bien, muy bien Gracias Muchísimas gracias Acerca la final Bye, bye Ahora sí, ánimo con ese ánimo Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, 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 ay Muy bien